Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Quién es el gerato? Buenos días, mis. Buenos días, Sergio. Qué motivado. Buenos días, Brandon. Muy bien, Sergio. Se mira muy motivado. Qué alegre. Muy bien. Bueno, mis hijos lindos, qué alegre verlos el día de hoy. De verdad, me motiva mucho saber que estén bien, ¿verdad? Porque en sus rostros me dejan ver que están perfectamente bien, todos bien guapos, ¿verdad? Bien atentos, bañaditos, ¿verdad, Andrea? Sí, muy bien, mis hijos. ¿Verdad de Cortés? Lo único que yo miro que los baroncitos como que ahora les está dando un poquito de miedo ir a la barbería, creo yo, fíjense, porque todos están teniendo su nuevo look. ¿O será por miedo al COVID-19? Bien, ¿verdad? Yo pienso que tal vez es eso, ¿verdad? Hola, mis. Buenos días. Hola, mi reina linda. Buenos días. Bueno, veamos mis amores lindos. De verdad, de todo corazón les digo, me alegra mucho verlos, poder saber que estén bien, poder saludarlos. También me alegra en gran manera ver la gran responsabilidad que ustedes tienen, ¿verdad? Y cómo la demuestran a la hora de conectarse muy puntuales, ¿verdad? Mis hijos, me alegra bastante todo eso. Y muchas gracias también, ¿verdad? Por estar atentos a la clase. Nosotros estamos viendo un tema, ¿verdad, mis amores lindos? Y es la independencia. Pero de la independencia también surgen 12 movimientos que estamos tomando en cuenta, ¿verdad? Naturalismo y realismo, ¿sí? En la clase anterior nosotros hablábamos un poquito del realismo. ¿Quién me puede decir qué se recuerda sin ver el cuaderno? Trata de reflejar la sociedad tal y como es. Tal y como es. Muy bien, Chávez. ¿Y en qué sociedad se enfoca? En la media y en la alta. Muy bien. En la clase baja no. ¿Por qué en la clase baja no? Porque esa es tarea del naturalismo, ¿verdad? Entonces, el naturalismo se centra en la clase baja. Esa sería una de las diferencias entre... Porque, miren, nosotros escuchamos, ¿verdad? Y decimos, realismo y naturalismo, bueno, pero si ambos muestran la cruda realidad, ¿verdad? Sí, es cierto. Ambos la muestran, pero cada uno tiene un enfoque distinto, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta de los tipos de sociedades a los cuales se van a detener, a demostrarlo, ¿verdad? Muy bien. Fíjense que con cuarto a la edad... ¿Le escucho, hijo? Bueno, antes de continuar con lo que les iba a decir. Mis hijos son los que me enviaron la actividad de lectura. Yo ya les mandé respuestas, ¿sí? ¿Me pueden levantar la mano los que ya recibieron su respuesta de la actividad de lectura? Sí, gracias, gracias. Muy bien. Gracias. Bajen su mano, mis amores. ¿Me puede levantar la mano quien no ha recibido notificación de la actividad de lectura? ¿Y si la envió? Ya no ha revisado. No ha revisado. Ahí les encargo, mis amores. Millo, ya revisé, gracias. Sí, muy bien, Sergio. Yo no he recibido respuesta. No ha recibido respuesta. Fíjese, Cortés, que ya le escribí, papito. Ya le escribí porque... A usted sí ya le coloqué. No, también recuerdo que a usted ya le coloqué su... Pero permítame, oye, yo no me doy un segundito. Ahorita le voy a decir ahí, sí. Bueno, mis... Sí, Brandon. Miren, ya recibí... Bueno, ya le mandé respuesta a las siguientes personas. A Ángel Amado, a Sergio, a Adrián, a Freddy, a Brandon, a Marcos, a Héctor, a Eric Daniel, a William, a Daniela, a Daniela, a Diana, a Rogel, y... Voy a ver aquí cómo tengo. Seguro. ¿Me permiten un segundito, mis amores? Ya salimos de esa pena de una vez. Y de diseño, solo le mandé a Andrea y a Sebastián. ¿Sí? No tengo nota de Fátima, de Kimberly, de García Huertas y de María. ¿Y a mí si me respondió? Me puede mandar... Miren, nena, olvidé entonces colocarle la nota a mi reina. Me puede mandar la captura de donde le respondí. ¿Está bien, mis? No, mami, cabrón. No sé por qué olvidé colocarle entonces la nota. Porque no tiene acá... Fátima, usted, nena, ¿cómo estamos con usted? Mándeme la foto aquí. ¿Qué manda Fátima? Sí, no se la envié. ¿Me la envió? No. No, no llegó su actividad, nena. ¿García Huertas estará por ahí? ¿Mis? Sí. A ella se le arruinó el teléfono, creo yo. Sí, mi se le arruinó el teléfono y dijo que hoy no se va a poder conectar porque le toca el examen específico. Ahorita es el examen específico. Gracias, nena y Sebastián. Muy bien, bueno, jovencito, ya mencioné los nombres, ¿verdad? De las personas que tengo acá registro. Kiper, ni me interrumpe la clase cuando ya me haya enviado la captura. Oye, por favor. Ok, miss. A ella, nena, perdone mi reina bella. Oye, bueno, vamos a dar inicio, mis amores. Fíjense que traigo acá unos datos que son muy, muy relevantes. Y no me gusta evitarles porque realmente estos son temas que nosotros ya vimos, pero en esta oportunidad sí las voy a compartir unos datos muy, muy puntuales. Y coloquen ahí, por favor. Por favor, seguimos siempre en el mismo tema, ¿verdad? De la independencia y en la independencia surgen estos dos movimientos muy importantes, ¿verdad? Aunque también el naturalismo es en contraposición al romanticismo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que en las obras usted no vaya a ver reflejado el romanticismo cuando ésta pertenece al naturalismo, ¿verdad? Recordemos que no hay obras puras, ¿verdad? Sino que siempre tiene más de alguna mezcla de algún otro enfoque, ¿verdad? En este caso las naturalistas pues pueden tener un enfoque del romanticismo, aunque éste se oponga al mismo, ¿verdad? Muy bien. Solo coloquen ahí, por favor. Seguimos con el mismo tema, ¿sí? La independencia, dos puntos, naturalismo, realismo, ¿verdad? Muy bien. Entonces coloquen ahorita naturalismo. Naturalismo. En los últimos años del siglo XIX, En los últimos años del siglo XIX, Emile Sola, así como se escucha, Emile Sola con Z, Emile Sola, entre paréntesis coloque, 1840-1902. 1840-1902. Luis, ya se va bien. Gracias, corazón lindo. Hoy, 1902. Bueno. Me disculpe, ¿qué dijo después de los últimos años? De 1840 dije 1902. Y cierran paréntesis. Gracias, mis. Luego coloquen a la par, Representa la evolución al naturalismo, coma. Representa la evolución al naturalismo, coma. Coma. Con una serie de novelas, con una serie de novelas, en la que presentan los aspectos más desagradables, en la que presentan los aspectos más desagradables, y violentos de la sociedad. Y violentos de la sociedad. Junto y seguido, coloquen a la par. El tema central de su obra, es la denuncia de la sociedad francesa, es la denuncia de la sociedad francesa, en una época llena de conflictos, en una época llena de conflictos sociales, en una época llena de conflictos sociales, y políticos. Y políticos. Y políticos. Punto y seguido. Además, coma. Muestra una preferencia por los personajes degenerados. Muestra una preferencia por los personajes degenerados. Coma. Viciosos. Coma. Viciosos. Coma. Marginados y miserables. Marginados y miserables. Coma. Coma. Muchos de ellos afectados. Muchos de ellos afectados. Por la influencia de la herencia biológica. Por la influencia de la herencia biológica. Y del medio ambiente. Y del medio ambiente. Muy bien. Punto y final. Veamos, jóvenes. Entonces, ¿en qué se está enfocando el naturalismo? Ayúdenme ustedes ahí para poder encontrarle un sentido a este movimiento. ¿En qué se está enfocando? ¿En los aspectos más grotescos y como que más perturbados de la sociedad? Exacto. Muy bien. Entonces, se va a enfocar en lo más cruel, ¿verdad? En lo más duro, ¿verdad? Que nosotros podamos ver en una determinada sociedad. ¿Qué más podemos decir nosotros del naturalismo? A ver, jóvenes. ¿Qué más podríamos decir del naturalismo? Se puede decir que es casi apegado al realismo porque sigue manteniendo esa pizca de veracidad, de similitud con la sociedad. Exacto. Y lleva una similitud, ¿verdad? Que nosotros ya dijimos al inicio en que se diferencia, ¿verdad? Y es en la clasificación de sociedades, ¿verdad? Se va a enfocar en los elementos quizá más difíciles, ¿verdad? Del ser humano. Y en base a lo que vive esta determinada sociedad, es que el autor naturalista va a crear un tipo de personales con un aspecto bastante lleno de pobreza, ¿verdad? Recordemos que se está enfocando acá en los vicios, se está enfocando en los personajes más humildes, ¿verdad? Más pobres. El día de hoy les voy a mostrar un vídeo. Se llama Los Viserables. ¿Alguien ya vio o ya leyó la obra de Los Viserables de Víctor Hugo? ¿No? ¿No? Muy bien. El día de hoy se las voy a presentar. Está bastante atractiva la presentación. Usted va a ir tomando nota, por favor, porque recordemos que la actividad del día viernes es en base a los vídeos que se presentan en clase, ¿verdad? Entonces, por favor, mis hijos, vamos a ir tomando nota, ¿verdad? Algo importante, jovencitos, ahorita no recuerdo cuál es la actividad que les tengo, que van a realizar para el viernes. Ahorita no la recuerdo. Pero, si es un ensayo, por ejemplo, se recuerda que a este no le debe faltar el encabezado, ¿verdad? Porque es ahí donde la mayoría de ustedes han estado fallando, porque no se lo están agregando. También están fallando, mis hijos, en la estructura. Recordemos que si es un ensayo, usted no necesita colocar la palabra introducción, la palabra desarrollo, la palabra conclusión, ¿por qué? Si usted tiene una clara redacción, una clara cohesión, coherencia, el lector no tendrá ninguna dificultad en poder localizarlo dentro de su texto, ¿verdad? Sabemos muy bien que en una introducción es donde usted va a mencionar aspectos generales, va a mencionar también un contexto social con relación a lo que va a tratar. Y en el desarrollo, pues, como sabemos muy bien, ¿verdad? Que es subjetivo, es usted donde ahí ya puede hacer uso de su opinión, de ejemplos, de anécdotas, de citas sexuales, ¿verdad? Un ensayo se debe elaborar bajo una serie de situaciones, ¿verdad? Que le van a dar viveza a ese texto. Recordemos que no es solo de escribir por escribir, sino que deben ser evidenciadas esas características, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a ver el vídeo, mis amores, ¿vindos? Y van a ir tomando nota ustedes con relación a los elementos que les parecen bastante importantes, ¿sí? Les decía al inicio que en una obra, por ejemplo, ¿verdad? Ahorita estamos viendo el naturalismo, no vamos a ver únicamente elementos solo del naturalismo, sino que vamos a ver una mezcla de todos los movimientos, ¿verdad? Muy bien. ¿Me avisan cuando ya pueden apreciar ahí? Ya, mis. ¿Cómo se llama la obra? Los Miserables. Muy bien, gracias, mis hijos. Bueno, vamos a ver la presentación. Toma nota con lápiz, si es tan amable, para que luego usted me estructure un proceso escritural. Solo permítanme porque... Sismo francés, Los Miserables. Yambalian es un hombre que no encuentra alojamiento, pues es rechazado en todo lugar por ser un ex convicto, cansado de buscarlo. ¿De quién es el primer personaje que nos está mencionando, quinto bachillerato? Yambalian. Yambalian, muy bien. ¿Logran leer acá lo que tiene en la nubecita? ¿Sí? No me dan alojamiento, dice. ¿Sí? ¿Por qué no le dan alojamiento? Porque es un ex convicto. ¿Sí? Lleven la secuencia, ¿sí? De quién está... O perdón, en quién se está enfocando desde un inicio. Voy a continuar. Llega donde monseñor bienvenú quien sí le abre la puerta y le da posadas sin importarle de dónde venía. Yambalian estuvo en la prisión 19 años por robar un pan y tratar de escapar varias veces para volver con su familia. Ahora la libertad le ha dado el rechazo de la sociedad. Tentado por media docena de cubiertos, decide robarlas, pero es capturado por la policía, quien le pregunta al obispo por el robo. Pero este les da la sorprendente respuesta de que Valian no se los había robado, sino que él se los había regalado. Y que es más, se había olvidado llevar dos candelabros de plata. Este hecho es trascendental para el ex convicto, pues le lleva a reflexionar y decidir hacer el vino. Pasados los años, Valian se convierte en el alcalde de Madeleine y es dueño de una fábrica. Fantin es una mujer trabajadora quien no está con su hija llamada Cosette, pues la tuvo que dejar donde los tenernos. Unos padres que solo piensan en ellos y su hija Epoli, y que leían casi esclavizar a Cosette. Fantin es echada de la fábrica y se hunde en la miseria. Para conseguir dinero tiene que vender su cabello, sus dientes e incluso llega a prostituirse. En su miseria le recae a Valian haber sido echada de su fábrica y él decide acogerla. Yaber, policía que conocía a Valian y lo buscaba por haber robado después de salir de la prisión, observa al alcalde y parece reconocer en él a Valian, pero dura. Pasado un tiempo le dice que le perdone por haberlo confundido, que se equivocó, pues ya habían encontrado al verdadero Valian, pero en realidad se trataba solo de un campesino. ¿Qué se le parecía? Valian lucha con su conciencia, no sabe si confesar y entregarse a la justicia como el que dice que otro hombre pague sus contenidos. Finalmente decide entregarse a la justicia, pero antes promete a la moribunda Fantin proteger a su hija Cosette, quien como dijimos estaba donde los malvados tenan. Fantin muere deseando estar con su hija. Una vez vuelto a prisión y trabajos forzados, Jean Valian cae al mar y es dado por muerto. Es así como huye, va en busca de Cosette y comprueba que es maltratada por usted, Martín. ¿Quién es? Se la vende. De esta forma Vanian cuida a Cosette como a su propia hija y a verlo perseguir, así que se refugia en un convento y luego viene una pequeña casa en París. Los años han pasado. Marius, un joven que renunció a su clase acumulada para sumarse a los revolucionarios, se enamora de Cosette. Pero Eponín, hija de los Tenardir, está en moradadero. Tenardir quiere robarle a Valian, pero se lo impide la policía. Es así que ayer llega y por poco ve a Valian quien logra unir. En la lucha de la revolución parecida en 1832, Marius es herido y es salvado de la muerte por Eponín, quien antes de morir salvándole le pide un beso. Valian se entera de que Marius está enamorado de su querida Cosette y se inflige, pero decide ir a ayudarlo. En esta búsqueda encuentra su perseguidor Llaver, tomado prisionero por los revolucionarios, pero decide salvarle y perdonarle la vida. Luego se encuentra Marius, quien es herido e inconsciente. Lo lleva con las alcantarillas para salvarlo y se encuentra otra vez con Llaver, quien ahora solo lo ve y le deja pasar. Llaver entonces pierde el sentido de sus actos y creencias, el conflicto entre su deber y la moral, lo agobia. Entonces se arroja de un pueblo. Marius está ahora con Cosette y descubre que Valian fue quien le había salvado la vida. Entonces le visitan y con esta escena, Jean Valian, finalmente módica. Este fue un resumen demasiado corto de la obra que se conforma de cinco rubenes. Los Miserables es una obra fundamental de la literatura, arraba la vida de sus personajes durante 20 años y retrata parte de la historia de Francia. La obra reflexiona sobre la política, la injusticia que padecen los miserables, las clases sociales, el amor romántico y la relatividad de la moral mediante Llaver. A través de sus páginas, el libro provoca indignación por las injusticias sociales. También denuncia los prejuicios que en la actualidad padecemos. Es así, una puerta abierta hacia el realismo. Víctor Hugo es la figura más destacada del romanticismo francés. Fue el menor de tres hijos y de niño vivió en París con su madre, quien se había divorciado. A su corta edad aprende a utilizar la rima y la medida y abandona las matemáticas para dedicarse a la literatura y a sus 17 años funda su primera revista. Entre sus obras destaca no solo la novela, sino también la poesía y el teatro. El autor no solo es una figura literaria, sino también política o intelectual. Es por ello que la obra establece una reflexión sobre la injusticia que padecen los miserables y además de narrar la vida de los personajes, es un retrato casi vivo de la sociedad francesa y occidental del siglo XIX. Muy bien, ¿cómo les pareció, jóvenes? Muy interesante, ¿verdad? Por eso les decía al inicio que hay una mezcla de movimientos, ¿verdad? Entre cada una de las obras, porque tiene una parte de romanticismo, ¿verdad? Y ese es cuando nos hace la mención de un beso, ¿verdad? Pero también nosotros vemos cómo es que el personaje principal es acusado por algo que nosotros hoy en día, pues, no mandaríamos presa a una persona, ¿verdad?, que entre y se robe un pan, ¿o será que sí? No, ¿verdad? En ese momento, él sí cayó en prisión, ¿verdad?, por haberse robado un pan, ¿verdad?, para él y para su familia. Entonces, nosotros vemos ahí cómo está la injusticia marcándose, ¿verdad? Y recordemos que en los datos que usted colocó al inicio, ¿verdad?, en lo que yo le compartí, se hablaba de los momentos más desgarradores, ¿verdad?, de los personajes. Recordemos que acá se ve una gran lucha, ¿verdad? También vemos aspectos políticos, ¿verdad?, cuando el personaje principal es perseguido por el detective. Entonces, muy interesante la novela, sería más bonito que ustedes la pudieran leer completa, ¿verdad?, es muy bonita. Dice una pregunta, y al parecer en esos tiempos había muchas reglas más, ¿no?, que ahora aquí, ¿no? Exacto, ajá, sí, porque recordemos que también la moral, ¿verdad?, dice que se deja ver en esta parte de la novela, ¿verdad?, porque, ¿qué es lo que hace Balian cuando le dice el detective que lo perdone, ¿verdad?, porque él se había confundido. ¿Eso qué quiere decir? Que había una persona presa injustamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué decide Balian? Entregarse. Exacto, es lo que le entra en su mente, ¿verdad?, dice él, bueno, ¿será que me entrego?, ¿será que no me entrego?, porque hay una persona inocente que está siendo acusada por mi culpa, ¿verdad? Muy bien, ¿qué pudieron ver ustedes en la mamá de José? ¿Qué? ¿Cómo fue la vida? Se voy a ver miseria. ¿Perdón, Adrián? Según el video, ¿en quién dijo? En la mamá de José. Ah, en ella se reflejaba miseria porque ella estaba obligada a hacer cosas como vender su cuerpo a otros hombres para poder mantener a la familia, mientras el papá se mantenía maltratando a José. Exacto, muy bien. Aparte de vender su cuerpo, ella vendió sus dientes, vendió su cabello, ¿verdad?, por la misma pobreza en la que vivía. José, pero ¿qué hace? Decide entregar a su hija José, ¿verdad?, pero sin darse cuenta la manda a un sufrimiento tan horrible, ¿verdad?, porque esta niña ahí, pues, es maltratada. Haga de cuenta que la labor de ella es como la de la celicienta, ¿verdad? Entonces, así vivía José. Pero, ¿qué hace Balian cuando se entera de esta situación? Él la va a salvar, ¿verdad? Muy bien. Escucho comentarios con relación al video. ¿Comentarios, jóvenes? Más que nada, estuvo interesante saber su rezao. Bueno, por principio, buenos días, mis. Y le pido una disculpa por haber entrado tarde. No sé si se dio cuenta, pero mi internet ha estado fallando desde anoche. Entonces, cuando me tocaba su clase, no pude entrar a la hora, sino que hasta hace unos minutos que regresó. Sí alcancé a ver el video. Y tengo que confesar de que es una de las obras más interesantes que mi madre ha tenido la oportunidad de leer, porque a ella sí le gusta mucho leer este tipo de libros. Entonces, cuando ella lo estaba leyendo, he escuchado un par de comentarios de ella, y desde su punto de vista es una de las cosas más geniales que puede existir, porque es una combinación de todo, justo como nos lo mostraba en el video, ¿verdad? Quería hacer referencia a una cosa, y es que usted mencionó que la parte del romanticismo era únicamente el beso. Y desde mi parecer, la parte del romanticismo también era el amor que Valjean le cogió al policía. Perdón que no recuerdo el nombre, pero al policía. Porque de cierta manera, ellos dos, luego de todos los problemas que tuvieron, es como ese amor-odio que se tenían, porque el policía siempre lo agarraba a él, y luego otra vez volvía a salir y volvía a hacer las mismas cuestiones, ¿verdad? Pero cuando Valjean cambió, entonces el policía sintió admiración incluso hacia Valjean, ¿verdad? Entonces, me parece una de las obras más geniales que pueden haber, y como usted dice, mezcla todos los tipos de obras que pueden haber, y también el escritor Víctor Hugo, que al parecer fue una increíble persona, ¿verdad? No solo en la novela, sino que también en el teatro y en la poesía, que es digno de admirar, sinceramente, ¿verdad? Muy bien, gracias Ángel Amado. Bueno, sí, tal y como lo decía su compañero, ¿verdad? Al ir haciendo el análisis detenidamente de la obra, también nosotros podemos ver romanticismo, ¿verdad? En la parte donde esta madre lucha, ¿verdad? Por el bienestar de su hija, sin importarle, ¿verdad? Cuáles sean las consecuencias que ella vaya a conseguir, ¿verdad? Entonces, ella, por amor a su hija, es que vende todo lo que puede, ¿verdad? Para poder darle una mejor vida hasta cierto punto a su hija, ¿verdad? Aunque, pues la tiene que entregar con personas bastante malas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vemos parte del realismo en el trato, ¿verdad? Que se le da a esta niña, ¿verdad? Parte del naturalismo también, cuando nos damos cuenta, ¿verdad? De la causa por la cual Valya llega a la prisión, ¿verdad? Muy bien. Bueno, me van a hacer favor, mis amores lindos, tenemos ahorita cinco minutitos, ustedes me van a redactar un comentario con relación a la presentación. Recordemos, jóvenes, que cada actividad que nosotros realizamos en la clase les va a ir sirviendo para ir acumulando información para poder realizar la actividad del día viernes, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahorita lo que yo paso asistencia, usted me va a hacer favor de redactar un comentario, ¿sí? No importa la extensión, me interesa la calidad de comentario que usted vaya a hacer, ¿verdad? Porque como les decía al inicio, jóvenes, varios de ustedes, pues, tienen dificultad para la condenación de sus actividades, ¿verdad? En la redacción, en que ustedes no están utilizando conectores lógicos, en que no están utilizando ortografía, ¿verdad? En sus palabras también. La cohesión, cómo vamos a ir uniendo cada una parte con la otra, ¿verdad? Muy bien. Voy a pasar asistencia. Ángel Amado. Presente, Miss. Sergio. Presente, Miss. Adrián. Presente, Miss. Alejandro. Presente, Miss. David. Arnoldo. Brandon. Presente, Miss. Marcos. Presente. Héctor. Presente, Miss. Carlos. Carlos. Carlos, Daniel. Presente, Miss. Eric, Daniel. Presente, Miss. Julia. Dulce. Presente, Miss. Daniela. Presente, Miss. Diana. Presente, Miss. Ruth. Ashley. Presente, Miss. Eric Rojel. Presente, Miss. Nelson. María. Presente, Miss. Presente, Miss. Luz María. Kimberly. Presente, Miss. Mátima. Presente. Andrea. Presente. Sebastián. Presente, Miss. Muy bien. Le agradezco a la persona que me estaba dando información con relación a Luz María. ¿Qué fue lo que me dijeron, mis amores lindas? Así yo lo ando tocan mi asistencia. Que se lo arregló el teléfono. Y está en examen específico. En examen específico. Ah, vaya. Gracias. A mí. ¿Y Freddy? Respecto al comentario, fíjese que a mí mi internet me había sacado y ya cuando pude volver a ingresar ya había acabado el video. Entonces, no lo pude ver. No pudo ver el video. Permítame. Permítame, mi hijo lindo. Ay, ahorita le voy a... ¿Logra ver acá el link? Sí, Miss. ¿Le puede tomar una captura por ahí, Chávez? Lo puede ver y me lo envía. Ok, Miss. Muchas gracias. Bueno. Ya le tomó. Me avisa cuando le tome captura. Ya, Miss. Muchas gracias. Muy bien, papito lindo. Le toma... Lo observa, por favor. Detenidamente, ¿verdad? Y lo... Y me lo envía en cuanto lo termine, ¿sí? Bueno. Veamos, mis amores lindos. Entonces, ¿me podrían mostrar su cuadernito? Ya Sebastián me lo está mostrando. Gracias. Muy bien, mis hijos. Su cuaderno con su comentario, por favor. Muy bien, solo les encargo ahí ortografía y caligrafía. Veo unas letritas que de verdad no están legibles. Por favor, les encargo caligrafía. Si no, ahí les vamos a pedir un cuadernillo de caligrafía, ¿verdad? De... Cuando yo estudiaba era de... Ay, ¿cómo se llamaba este? Jaime F1, Jaime F2, algo por ahí. Era una caligrafía tremenda, ¿verdad? Si no, así les vamos a pedir para que me hagan bonita letra. Bueno, vaya, mis amores lindos. Vamos a dar por concluida la clase del día de hoy. Si usted no tiene nada más que comentar, ¿verdad? Si no, estamos acá atentos a escucharle. No, mis amores lindos. ¿Ya no? Muy bien, mis amores lindos. Se me cuida mucho. Como les digo siempre, ¿verdad? Bendiciones para cada uno de ustedes y todos los miembros de su familia. Los quiero un montón, mis amores lindos. Se me cuida. Y nos vemos el día viernes, si Diosito nos lo permite. Hasta el viernes. Nos vemos, mis. Feliz día. Gracias, mis. Gracias, señor. Feliz día. Feliz día. Sí, igualmente.